¡Hola chicos! Espero que estén súper, súper bien en casita. Vamos a dar inicio a la semana número 8. Así que por favor su atención a las explicaciones de las actividades y de los temas que aprenderemos esta semana. En la clase de comunicación y lenguaje yo les quería explicar un poquito de qué vocal vamos a aprender esta semana y les traía dos amigas que se perdieron. ¿Ustedes no ven por allí alguna abeja? Es que no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. ¡Ah! Aquí está mi abejita. Se había escondido la señora abeja. Pero falta alguien más. ¿No ven por aquí una araña? ¿Ven ustedes a la araña? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo. ¡Ah! Aquí está mi araña. ¡Mmm! Aquí tengo a mi señora araña y a mi señora abeja. ¡Mmm! ¡Veamos! ¿Con qué vocal inician abeja y araña? ¡Mmm! ¡Mmm! Con la vocal A. Esta es la vocal que vamos a conocer durante esta semana. Esta es nuestra vocal A. La A mayúscula y la A minúscula. El sonido de la A es A. Y el trazo sí es un poquito diferente en ambas. En la A mayúscula vamos a hacer una línea inclinada hacia abajo. Luego, otra al otro lado para que parezca que está abierta. Y terminamos con un cinturón en el medio. ¡Muy bien! Ahora la A minúscula. Vamos a hacer un círculo. Y del lado derecho, la A minúscula tiene una patita. ¡Muy bien! Ya tenemos a nuestra vocal A. ¿Qué objetos inician con el sonido de la vocal A? Abeja, avión, ala, árbol, ana. ¡Muy bien! Para realizar nuestra tarea de comunicación y lenguaje necesitaremos el libro de neuroescritura. Y vamos a dirigirnos a la página número 37. Debemos repasar con varios colores el trazo de la A mayúscula. Y luego el trazo de la A minúscula. La siguiente tarea se encuentra en el libro de comunicación y lenguaje de texto. Buscamos la página 72 y observamos que tenemos dos dibujos que inician con A. Abeja y ángel. En la abeja hacemos el trazo de la A minúscula y en el ángel la A mayúscula. Para realizar la A mayúscula en la plana vamos a ocupar cuatro cuadritos. Bajamos en diagonal en dos. Bajamos de nuevo en otros dos. Y en el centro hacemos una línea horizontal. Dejamos un espacio. Y en un cuadrito hacemos un círculo. Y la patita al lado derecho para hacer nuestra A minúscula. Veamos de nuevo cómo se hace la A mayúscula, un espacio y la A minúscula. De esta manera completamos la plana de la vocal A.